Necesito que me des la vista de nuevo mi señor Como ese ciego que te encontró Y en tus caminos se le esperó Hasta el momento en que tú pasaras Para poder tenerte allí Perseverancia él mostró Y su esperanza en ti triunfó Porque sabía que el rey del cielo Se encontraría con él Y allí estabas tú Cumpliendo su anhelo Abriéndole los ojos Los que nunca nadie vio Lo imposible lo haces real Y tus milagros cambiarán La vida de todo aquel que se quiera salvar Vuelve a tocar con tus manos Mis ojos mi señor He quedado ciego en este mundo He reemplazado tu presencia señor Por otras cosas que me quitan el tiempo Y desvían mi atención Del sacrificio que tú has hecho Para obtener mi salvación Y allí siempre estás tú Cumpliendo mis anhelos Abriéndome los ojos Abriéndome los ojos Los que el mundo me cegó Lo imposible lo haces real Y tus milagros cambiarán La vida de todo aquel Que se quiera salvar Y así siempre está Y así siempre está Y así siempre estás tú Cumpliendo mis anhelos Cumpliendo mis anhelos Abriéndome los ojos Los que el mundo me cegó Lo imposible lo haces real Y tus milagros cambiarán La vida de todo aquel Que se quiera salvar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah No, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Ah, ah 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 Gracias.